Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128Ks con casete incorporado. Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante. Bueno, pues abrimos la sección, como han podido ustedes escuchar, del navegante del recuerdo con Ignacio Zarranz, que ya lo tenemos hoy en el estudio. Muy buenos días. Buenos días a todos. Qué bonito día para celebrar un cumpleaños maravilloso. Este 22 de abril. Mañana, 23 de abril. El día del libro. El día del libro, fíjate. También es el día que hace 40 años nacía el ZX Spectrum, que va a ser el ordenador del cual vamos a celebrar este 40 aniversario. Pero este Spectrum 2, que lo tengo aquí delante, es solo un teclado. Pues este que tienes delante no es el que salió en el 82. Este es una evolución de aquel. Porque, claro, estamos hablando hace 40 años, todo esto se lo debemos a una persona, que es Sir Cliff Sinclair, a pesar de que no es completamente el autor del ordenador, porque se necesitan varias personas. Uno que diseñe hardware, otro que diseñe lo que es la estética. Y en el 82 nace este ZX Spectrum. Ahora iremos diciendo un poquito cómo son los modelos. Pero previamente, en el 80 nace el ZX 80, con un K de memoria, Jimmy. Un ordenador con un K de memoria, tío. Y sin gráficos. Es que eso me parece una... A día de hoy, que tenemos 16 gigas de RAM, por ejemplo, un kilobyte de memoria. Un kilobyte. O sea, a ver si me sale el Simi, sería un kilobyte. Con mil Ks harías un mega. Con mil megas harías un giga. Con mil gigas harías un tera. O sea, empieza a quitar ceros ahí. Lo que no sería casi ni un bombo de una canción. Vamos a dejarlo. Nada. O sea, con un K a día de hoy no haces prácticamente nada. Cuando en su tiempo se programaban incluso juegos de ajedrez, con lo que eso conlleva. Eso en el 80. ¿Por qué en el 81 sale el ZX 81? Que además del K de memoria y ciertas ampliaciones, ya tiene gráficos, Jimmy. Ya cuenta con gráficos. Y se plantea, si el clínico inglés se plantea, que el ZX 82 y el ZX 83 salgan posteriormente, pero pasa algo. Es que se cambian esos nombres. El ZX 82 pasa a llamarse ZX Spectrum, que es el ordenador que nos ocupa ahora. Que no son ninguno de los modelos que tengo aquí, pero ya explicaré el por qué. Y ese ordenador ya cuenta con 16 Ks de memoria. ¡Guau! Eso sí que es un salto de avance. Y cuenta con 8 colores. 15 si le sumamos brillo, porque tenemos 7 con brillo y el negro que no se le da. 15 colores, tío. ¿Qué haces con 15 colores a día de hoy? ¡Jo! Pues yo hacía primaria con 15 colores. Básicamente, básicamente. Lo que no te he comentado es que tiene un adelanto. ¿Sabes cuál es? Que tiene sonido. ¡Ostras! Eso sí que es un avance. Tiene un viper, o sea, un altavoz que genera beeps. Por eso se llama viper. El problema es que cuando ese altavoz suena, el ordenador se colapsa. O sea, obtenías sonido o obtenías movimiento. Con lo cual hace que ese viper no sea algo anecdótico, porque sí que se le da uso, pero que no sea algo que se use como se haría tiempo después con este 128. Y nos faltamos en el 82. Vamos a aceptarnos en el 82. 16 Ks de memoria. Madre mía, qué maravilla. Que se podía además comprar con una pequeña ampliación para 48 Ks. Y básicamente el ordenador era como una calculadora. Eso sería carísimo, ¿no? Buena pregunta. Me encanta que me hagas esas preguntas. No, no para la época. ¿Por qué triunfa el ZX80, el ZX81 y el ZX Spectrum? Porque cuestan la décima parte de un ordenador de la época. Esos ordenadores eran enormes, áridos. O sea, eran ordenadores que se usaban en grandes empresas, en bancos, para gestiones. Pero si el Chris Sinclair es un inventor, que además nace en el 40, es un inventor que decide que él quiere introducir la informática en todas las casas. Y hace un diseño muy simple, el ZX80 cuando nace ya es un diseño simple. Pero lo que él quiere es introducir los ordenadores en casa de todo el mundo. Y cuesta una décima parte. O sea, si un ordenador te costaba, me lo invento, 1200 euros, tú puedes tener uno por 120. O sea, es un salto monetario brutal que hace que esos ordenadores se introduzcan en la casa de muchísima gente. Y el ZXX Spectrum hace lo mismo. Se reducen costes de una manera brutal, porque la manera que tenían, además de reducir costes, es como rediseñando todo. El ZX80 costaba, para que te hagas una idea, 100 euros. Había una versión más barata que te tenías que montar tú. O sea, te lo mandaban despiezado y te lo tenías que montar tú. Y tenía 20 chips. ¿Qué se hace para el siguiente? Que se reducen a 4 chips. Y aún vale menos. O sea, es una cosa de diseño, de ingeniería, de relojería espectacular. O sea, te darían lo que es el plastiquete de la carcasa, el hardware, la placa del teclado y... Y tú, soldador en mano, tendrías que montarte el ordenador. O sea, esa era la informática de la época. El ZX Spectrum, cuando llega en el 82, es una cosa, es un salto brutal. Porque ya tiene especificaciones un poquito más potentes que lo que habían sido sus anteriores hermanos. Además, si te fijas, por lo que te estoy comentando, los Spectrum son como muy de Nintendo, muy de rediseñarse. ZX 80 en el 80, ZX 81 en el 81, ZX Spectrum en el 82. En el 84 sale este, que es el ZX Spectrum Plus. Que es más pequeñito. Y el teclado es mejor que el ZX Spectrum original. Y ya no tenemos, nos hemos, digamos, quitado la parte del cassette, por lo que puedo ver aquí. Es que el cassette sale después. Vale. Lo bueno de este equipo es que era barato, porque tú podías conectarlo en televisor, no necesitabas monitor. Y cualquier cassette, Wallman o lo que fuera, te permitía cargar los juegos o los programas. O sea, tú necesitabas un cassette que hemos traído por aquí, fíjate el tamaño, para que te hagas una idea. Es más grande el cassette prácticamente que el ordenador, si te descuidas. O sea, este es un Wallman de... Eso es un cassette. El Wallman era más pequeñito, era para llevar por la calle. Que algo para colgar, pues no... Yo además tenía un Wallman, pero digo, este ni original ni nada, pero vamos, es una pasada que con dos complementos más una tele, que tendríamos todos en nuestra casa, porque a partir de los 50 ya se empezó a propagar la televisión en nuestros hogares, aunque sea en blanco y negro, pero que puedas jugar a videojuegos con esto. Porque, uff, me parece que la Play pesa más. Posiblemente la PlayStation, sobre todo la 1, pese más. Bueno, y la FAT, la PlayStation 3, la FAT, no te quiero ni decir. Y estamos hablando de que no es tecnología punta en S82, pero sí que da la suficiente versatilidad, gracias al lenguaje de programación que usa, que es el BASIC, de que tú con este ordenador y un par de libros aprendas a programar. Y has dicho una cosa, ¿cómo podíamos jugar con esto? La historia de este ordenador es maravillosa. ¿Por qué? Porque ninguno de estos ordenadores se crea para jugar. Sir Chris Sinclair quería una cosa seria para estos sistemas y no quería que se vieran involucrados en los videojuegos. Y por eso tiene ciertas deficiencias que estos otros ordenadores que sí se usaban para jugar no tiene. Por ejemplo, el sistema gráfico que usa de colores es muy enfarragoso de explicar en la radio porque es más visual. Pero este ordenador mezcla los colores. Resumidamente, mezcla los colores. Si tú tienes un fondo rojo y un fondo azul, mezcla los colores. Porque se diseñó de tal manera que gracias a eso era muy rápido y el sistema de gráficos necesitaba muy poca memoria. O sea, son sistemas de relojería que entiendo que son un poco farragosos. Pero vamos a centrarnos en una cosa que yo creo que es lo que mola. Que son los videojuegos. ¿Por qué un ordenador no se crea para jugar? Este ordenador dice, no, no, esto va a ser para que la gente lleve la economía para sus movidas. O sea, esto es para tener tu... Bueno, en el Word no se utilizaría por entonces. Pero tenías tus bases de datos, tus paquetes, hay programas de contabilidad, de gestión de empresas. Tienes básicamente de todo. Programas de dibujo sin ratón. O sea, maneja un cursor con el tecládico y pinta. O sea, digamos que lo que tenemos todos en el móvil sería lo que podríamos intentar acaparar en los años 80 con este Spectrum. Podría ser dentro de sus limitaciones porque, insisto, es un ordenador muy limitado incluso para la época. Pero claro, a la gente le ponen una traba. Es que este ordenador no está creado para jugar. Y no vais a poder sacar juegos buenos. Y la gente dice, agárrame el cubata. Este ordenador cuesta con más de 10.000 juegos en su haber. Con más de 10.000 juegos. Formato físico, dentro del ordenador no puedes tener juegos. Tiene una memoria volátil. Cuando tú lo apagas, todo lo que tiene dentro se pierde. No tiene disco duro. O sea, es un ordenador que cada vez que quieras poner un juego hay que cargarlo. Vale. Con el proceso que llevaba de carga. Pero la gente dice, ¿cómo que no se pueden hacer juegos? Espérate. Y lo exprimen de una manera que se convierte en uno de los ordenadores más populares de los 80. Y hacen cosas que en un principio jamás se pensó para este ordenador, que estuviera diseñado para este ordenador. Se solventa hasta cierto punto el problema de los colores que yo te decía. Y sobre todo lo que tiene este ordenador es que para la época es un ordenador muy rápido. Y es más rápido que otros ordenadores con mayores prestaciones. Es más rápido a la hora de mover gráficos en pantalla. Más que los propios de que utilizaban las empresas. Esto, por ejemplo, movía mejor los videojuegos que un PC de la época. Pero mucho mejor. Un PC que podía costar, pues, 10 veces más. Sin despeinarnos. Podía mover los juegos mejor. Claro que ni este ni el PC estaban diseñados en esa época para jugar. Y lo que pasa con los videojuegos es que aquí viene el boom de los videojuegos. Sobre todo aquí también en España. Tenemos previamente el Atari 2600 de la compañía Atari. Que hace prácticamente que el mercado se hunda de los videojuegos hasta que llega Nintendo y lo resucita. Gracias a su Nintendo NES. Porque Atari dijo que todo el mundo podía sacar juegos para su consola. Entonces llenó el mercado de juegos terribles y muy caros. Entonces hace que la gente pierda la confianza en los videojuegos. Llega Nintendo, saca su Nintendo, saca Super Mario y pone ese sello de calidad. Para dar esa patina de los videojuegos de profesionalidad. Y estos ordenadores, estos 8 bits, tienen un sistema parecido en el corazón. Es que todo el mundo puede sacar sus videojuegos. Todo el mundo. Tú en tu casa si sabías programar podías tener un videojuego. Pero a la hora de producirlo. Sí que hay ciertos baremos que estandarizan o profesionalizan la profesión de creadores de videojuegos. Nacen compañías. Sobre todo en España. Dynamic, Top, Opera. Nacen un montón de compañías. Fuera de España, en Inglaterra. Nacen otras tantas compañías. Océan, Imagine. Compañías punterísimas en cuanto a videojuegos. Pero realmente, lo que yo creo que profesionaliza los videojuegos, es una cosa que puede ser para la gente actual, mucho cante, son las portadas de los videojuegos. Las ilustraciones que hablábamos. Las ilustraciones, exacto. Y si te parece, como hemos hecho habitualmente en el navegante del recuerdo, vamos a traer a gente, si lo podemos hacer porque hemos tenido unos pequeños fallos técnicos y vamos a intentar hacerlo, a gente que fue profesional. Y a partir de aquí, dejamos los datos técnicos y vamos a entrar a la diversión. Antes de que vayamos a conectar con esas personas, es increíble que me estés mostrando y que pueda tocar el Big Bang de la informática. Es una buena definición. Esa época, el Spectrum, Amsterdam, Commodore, MSX, esto es el Big Bang de la informática. Muy buena definición, sí señor. Son ordenadores, de todas formas, que a día de hoy, a nivel más pequeño, se siguen usando. La gente sigue sacando juegos para estos ordenadores. Se siguen haciendo libros de estos ordenadores. O sea, son ordenadores que nunca hemos dejado. Pero realmente es el estallido de la informática, el estallido de los videojuegos, sobre todo en España. España no era un país de consolas, era un país de ordenadores. Nintendo y Sega tardan mucho en entrar en España. Y previamente a ellos teníamos todo esto, esta pequeña amalgama que he traído de pequeños recuerdos, de datos, de hardware, de mandos. Te enseñaré un mando como era un mando del Spectrum para que lo veas. Pero lo que realmente da la pábula de profesionalizar son las portadas. Es cuando tú que haces tu videojuego y haces tu portadica, dices, hostia, yo creo que mi videojuego es bueno, lo voy a vender, pero hay tanta competencia que tengo que contar con un plus. Cuando tú eras pequeño y ibas al corte inglés o a donde fuera a comprarte un juego, tú lo primero que veías era la carátula. Y eso es lo que a ti te atrae. Y vamos a contar con Alfonso Azpíriz, uno de los ilustradores más importantes que ha tenido España, creador de Lorna, creador de Mod, trabajó en El Pequeño País, el periódico del país. Es una persona que se pegó toda su vida dibujando hasta que murió el año pasado. Seguía haciendo carátulas de videojuegos, sobre todo de Spectrum. Y vamos a poner cómo él nos cuenta, cómo la compañía más grande que había por aquel entonces, Dynamic, se pone en contacto con él. Vamos a intentarlo, si te parece, Jimmy. Dale. A ver. No había hecho ninguna portada de, prácticamente no había hecho, había hecho algunas ilustraciones o portadas de algunas cosas, pero no había hecho nunca de videojuegos. Y vino a casa, pues, un chavalillo, un chavalillo que era Pablo Ruiz, en aquella época con 18 años, y era la empresa más fuerte que había en España y más joven. Una de las empresas más fuertes que había en esos momentos. Y, bueno, pues, estuvimos aquí hablando, me enseñaron, ellos habían hecho algunas carátulas, pero no eran lo suficientemente profesionales para lo que venía con la industria. Ellos habían visto que la industria iba a ser una cosa enorme y querían que el producto tuviera un alcance mucho más fuerte, ¿no? Me encargaron la portada de Rocky, yo la acepté, era un tamaño DIN A4, la hice, porque al principio hacía las portadas muy pequeñas, luego fui ampliando a DIN A3 y luego casi a DIN A2 algunas. Y, bueno, me estuve estudiando un poco el asunto del combate de boseo, de la película de Rocky, por supuesto, evidentemente. Y metí, pues, el golpe final, el golpe victorioso, ¿no? Y, bueno, pues, tuvo una repercusión bastante fuerte, a la gente le gustó muchísimo y, bueno, empecé a trabajar con DIN A3 porque en aquel momento se hacían muchos videojuegos en España, ¿no? Se hacían aquí, se programaban aquí y se hacía prácticamente todo aquí, desde la carátula hasta todo el interior, las tripas, todo el juego. Y, bueno, estuve trabajando con él un tiempo, luego me avisó Operasoft, de los de Topo, que ahí yo no me llevé la sorpresa que el director de Topo de Operasoft, digo, de Operasoft de Topo de Herbe, perdona, es que me lío, de Herbe era el director de Paco Pastor, que era el cantante de Fórmula V y que yo había coincidido en algunos sitios trabajando con ellos. Yo con mi grupo y ellos con el suyo. Y, claro, cuando yo me ayudo, ¿tú qué haces aquí? Y, claro, él me mire y me dice, ¿tú qué haces aquí? Porque los dos habíamos venido de una profesión diferente y estábamos en un lugar inadecuado, ¿no? Y luego, pues, Operasoft, pues, Operasoft fue otra de las empresas. Tanto Dinamic como Herbe y Operasoft fueron las tres casas más fuertes de juego de ordenador. Yo estuve trabajando con ellos, incluso para muchas independientes también. Hice juegos de juegos que... y luego muchos juegos que no salieron porque los juegos llegaban, me encargaban el juego porque tenían que anunciarlo en la semana siguiente y luego ese juego no se hacía nunca y se quedaban ahí las portadas, ¿no? Perdidas, las cobraba, por supuesto, pero no salía nunca el juego, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Alfonso Azpíriz, ilustrador que falleció el año pasado, muy ligado a los videojuegos. Me ha recordado a lo de... no me quedé con el nombre. ¿Operación Cobra puede ser? Imperio Cobra. Imperio Cobra. Sí, Dremonés fue el ilustrador de... Me ha recordado mucho eso. Sí, es un símil. Es un símil de intentar dar calidad, pagar a un ilustrador profesional, porque Azpíriz era una persona ya con una carrera alucinante, para que los chavales de la época, cuando fueran a comprar los videojuegos dentro de la cantidad enorme de videojuegos que había, se fijaran en eso. Y bueno, vamos a intentar hacer una cosa, si te parece. Yo te he traído unas ilustraciones para que veas cómo era la calidad de los dibujos. Y te voy a hacer un juego muy divertido, que te voy a decir, vamos a llamarlo el 80, el copyright, para tu abuela. Vamos a llamarlo así, si te parece, ¿vale? Y he traído aquí una serie de ilustraciones, a ver qué te parecen. Mira, cuando tú llegabas a la tienda, lo primero que te encontrabas era un montón de juegos con ilustraciones de este tipo. Bueno, pues tenemos, si lo estáis viendo en Twitch.tv, tenemos a un super soldado con un lanzallamas así del típico ejército americano, con unas gafas de buceo, un submarino por un lado, bombas y de todo. Vale. Pues sería una buena fotografía mental. Vale. Claro, tú veías esto en su época y flipabas, porque es una ilustración muy currada. Claro, gráficamente el juego luego no era parecido a lo que tú veías aquí. Algo que me comentabas, ¿no?, en el programa de las recreativas. A pesar de que era todo muy reconocible. Tú veías esto y flipabas. Y ahora que ha pasado con los años, es que nos hemos dado cuenta que muchas de estas portadas no son tan originales como parecían. Bueno, aquí tenemos una película de Arnold Schwarzenegger, donde vemos que Luis Rollo, ilustrador español con una calidad alucinante, pues bueno, cogía las portadicas y las fotogramas y se hacía sus propias ilustraciones. ¿Qué te parece? ¿Notáis ahí el símil, no? Tenemos a ExoAxenager en la misma posición que el protagonista de este Nimi Moops. Perdona, Ignacio, no es la misma posición. La misma cara, la misma pose, el movimiento del brazo, lo mismo. Le han añadido el submarino y el lanzallamas, pero todo lo demás es igual. Es exactamente igual, bueno, pero no es una cosa, porque estamos hablando de ilustradores españoles y podemos decir, ¡ay, la picareca española! Pero eso no solamente se queda en España. Mira, te voy a enseñar otro, este igual lo conocéis. Aunque a pesar con este nombre no suene, hay que se nos caen las cosas por aquí. Cruzeta, a ver, a ver, a ver. Grisor sería la versión de Probotecto o Contra, de Konami, la creadora de Silent Hill. Sí, me suena. Tú veías esta portada con los guerreros, ese alien de fondo, y decías, me cago en la mar, claro, pero si yo te hago así. Es todo el rato, joder. Tenemos la portada de Grisor, con esos dos guerreros en una pose de batalla y ese alien de fondo, pero nos damos cuenta que el rubio es la versión, vamos a decirla, de dibujo, de la portada de la película Depredador de Rosa Senager. ¿Y los monstruos no eran también iguales? El monstruo es un alien, de la película Alien, y el personaje moreno que tenemos al lado... ¿Mortal Kombat? ¿Puede ser? No. ¿Mortal Kombat no existía, amigo Jimmy? Quedaba muchos años para que saliera Mortal Kombat. Es otro fotograma de Depredador, más que le han cambiado el pelo, ya no es a Rosa Senager, y le han cambiado el pelo. Le doy al compañero Felipe, que me recoja las cosas, pero claro, estas cosas las descubres porque todos teníamos estas películas, ¿no? Habíamos visto Depredador y Comando, pero vamos a ponernos un ilustrador. Bob Wackelin. Fíjalo, está portado en juego de lucha. Madre mía, yo contra el barrio de pegar, hostias, como panes. Fíjate qué portada, qué maravilla de portada. Renegade se llama, y bueno, pues están en una calle, en medio de una calle, tres personas pegándose. Directamente, pegándole una patada en la barbilla a uno y tal. ¿Y si yo te digo que la portada original es esta? Madre mía, pues me estás destripando todos los videojuegos. Todo era igual. Esto es de un cómic americano, y como puedes ver, han cambiado, han hecho una especie de modo espejo, pero han revestido a los protagonistas de la portada para sacar una portada que se vendía con el videojuego Renegade y que tú cuando fueras vieras esa portada y dices, me cago en la mano. Entonces hay un juego muy divertido que hacemos ahora que son lo que llamamos las similitudes. Es encontrar portadas o gráficos que su fuente de inspiración, fuente de inspiración o plagio directamente, sean cosas que visualmente ya existían. Y es un juego súper divertido porque a día de hoy seguimos encontrando referencias de portadas que pensábamos originales que no lo son. Tampoco me malentendáis. Esto no significa que la calidad de los ilustradores se basara solo en esto. No. Hay portadas espectaculares. Alfonso Aspiri, tengo aquí una de Viaja al Centro de la Tierra para que os hagáis una idea. Está chula. Donde los tres personajes, tenemos aquí una especie de cueva, nunca mejor dicho, con el fondo de los peroláctilos. Bueno, pues esto era lo que tú veías cuando comprabas un juego. Esta es original, de Aspiris. Aspiris no solía coger diseños de videojuegos, o sea, de películas o de cómics. Y como él, otros tantos. O sea, realmente hay portadas que son una verdadera flipada. Tengo aquí una serie de videojuegos. Vamos a dejar el tema de las portadas, si te parece. Porque aunque es un tema muy importante, lo seguiremos hablando con los videojuegos. El formato original del Spectrum era el cassette. Que tú me preguntabas, madre mía, ¿y esto cómo se hacía antes? ¿Cómo puede haber un juego ahí? Pues no lo sé, pero si te grabas la música encima del cassette, ya las... O al revés, te comprabas la cinta de Camela, sin ánimo de ofender al grupo, le ponías ahí celico para saltarte la pequeña protección que llevaba, y te puedes grabar un juego de Spectrum. O a la inversa, comprarte una cinta de Spectrum y grabar el último éxito de José Luis Perales. ¿Por qué no? Para gustos colores, que se suele decir. Había más... Había unos... Hemos dicho que más de 10.000 juegos editados para Spectrum. Obviamente las tiendas, después de 10 años, el Spectrum dura 10 años, o sea, celebramos su nacimiento y su efeméride. Dura hasta el 92. Te tengo que preguntar una cosilla. Dime. En el cassette, que es un movimiento lineal y hacia adelante simplemente, que las opciones, ¿cómo son? Me refiero, ¿cómo te desplegabas en un menú? ¿O cómo pasaba a otra parte completamente? Porque si tienes cierta información, si por ejemplo, minuto 1 es cómo recorres hacia la derecha, pues entiendo que qué se puede hacer. Pero cuando, por ejemplo, intentas volver atrás, ¿qué pasa? ¿Se rebobina el cassette? ¿O cuando te metes en el menú y le das a la opción 3, se salta el cassette hasta el...? Buena pregunta. Te explico. Hay dos maneras de realizar juegos en Spectrum. Había dos maneras. Una que cargaba todo el juego de golpe. Vale. O sea, tú no podías interaccionar con el videojuego hasta que el juego no estaba en memoria. Hay la creencia urbana de que estos juegos tardaban mucho en cargar, pero no es así, porque son 48K de memoria. Tú no te puedes pegar cargando infinidad de minutos un juego porque son 48K. La media de un juego de este tipo, que cargaba todo el juego en memoria, y hasta que no cargaba tú no podías interactuar, serían 4 minutos, 4 o 5 minutos. Lo que pasa es que cada vez que tú querías poner el juego, tenías que cargar la cinta. No me refiero a que cuando te mataban tuvieras que cargar el juego. Me refiero a que si tú apagabas el ordenador, por el motivo que fuera, si querías volver a jugar, tenías que volver a cargar el juego. Sería la primera. Como el Spectrum, que habéis dicho, que tenía memoria volátil. Exacto. Como apagabas el ordenador y perdías todos los datos. Como yo los sábados. Exacto. Después de una noche buena. Exacto. Y había otra manera. Es que los juegos evolucionaron mucho. Y había fases diferentes, había mucho gráfico. Entonces se inventó el multicarga. Y así es un poco lo que tú comentas. Lo primero que se hacía era cargar el bloque de programación del programa, o sea, del videojuego en sí. Interactuabas, elegías los menús y demás, y luego los niveles se iban cargando poco a poco. O sea, tú ponías el menú, teclado, ratón, voy a jugar. Y te decía, dale play al cassette. Cargabas el primer nivel y jugabas. El problema de eso es que cuando te mataban, tenías que rebobinar la cinta hasta justo el momento de cargar el nivel y volver a cargar el primer nivel. ¿Y cómo sabías ese momento justo? Ah, amigo, había trucos, te lo podías apuntar, porque te llevaban contadores, los cassettes llevaban contadores de vueltas, uno, dos, tres. Eso sí que lo tengo en el mío, sí lo tengo. Pues ahí te puedes apuntar en el juego, pues minuto tres, pues la primera fase, por ejemplo. Ay, qué guapo, ¿eh? Se llegó a un nivel de multicarga en los últimos estertores del Spectrum, que ya no podía competir con las máquinas que venían, que ya no es que tuvieras una cinta que cargabas así, es que tenías dos cintas por las dos caras. Y había juegos, por ejemplo, te he traído uno que se llama Nortisur, que lo tendremos por aquí, que ahora mismo no lo localizo, que tenías dos cintas, ¿vale? Este es un juego de estrategia, esta conversión se hizo en España, y es un juego de estrategia donde tú luchas en esa batalla, tienes un mapa y depende de dónde te metas, tienes diferentes minijuegos. Pues tienes que asaltar un fuerte, pues tienes que ir corriendo hacia la derecha, esquivando a los enemigos. Tienes una fase con diferentes soldaditos. Pues esto, cada vez que te metías en una fase de esas, tenías que cargar un cacho de esta cinta. Dos cintas por las dos caras. ¿Cómo se solventó esto? Con el uso de disco. El Spectrum Más 2 que te he traído aquí es una evolución del ZX Spectrum, y luego sacaron el Más 3, que tenía una anuidad de disco de 3 pulgadas. Que eso hacía que el juego prácticamente se cargara instantáneamente, y eso evitaba esos tediosos momentos de carga. Te he traído un par de discos que si nos da tiempo les echaremos un ojillo. Así era, Jimmy, así jugábamos en los 80. Con esa manera de cargar los juegos. Paciencia, entre comillas. También existe la creencia urbana de que fallaba mucho. No tanto estos juegos, el 90% sigue funcionando a día de hoy. Pero ante todo, cuando cargábamos un juego, lo queríamos jugar. Hay que destacar la calidad que tenían estas cosas en los tiempos. Ahora estamos con que si se nos rompe la Play en tres años, con cuatro años, que el móvil nos lo tenemos que cambiar en cinco, porque si no, ya no podemos ni actualizarlo. Y esto podías jugar en tu propia casa por un precio súper asequible. Me estás dejando anonado, la verdad. Además podías, insisto, podías crear tus propios videojuegos. Es una cosa que mucha gente hizo en su momento. Y es más, te voy a decir una cosa que es un apunte de los que más me ha sorprendido. Si nosotros cogiéramos el teclado, pues es un teclado normal, un QWERTY, que se diría así ahora en día de hoy. Pero la cosa es que vosotros, oyentes, vais a saber que un teclado del día de hoy tiene los botoncitos de las flechas a la derecha de lo que es el teclado. En este teclado, no. En este teclado, en la barra espaciadora, tiene en la derecha dos teclas que están a la misma posición, no suben ni bajan, que es la de arriba y la de abajo, y a la izquierda de la barra espaciadora, el de izquierda y derecha, que eso me ha sorprendido mucho. Claro, lo que tú comentas es el teclado de PC a día de hoy. En el debajo del teclado numérico tendríamos esas flechas que yo, por ejemplo, como usuario de PC he usado en su momento para jugar. Estamos retirando las cosas porque tenemos aquí un caos enorme. Por cierto, antes de nada, Ignacio, como son las 11, todavía tenemos 20 minutillos por delante, pero vamos a leer esos tuits que nos han enviado a la gente, para no olvidarnos de toda la gente que... Muy importante, lo importante que ha sido el Spectrum. Ignacio decía que este viernes, el día de hoy, hablaremos de los 40 años del Spectrum. Este es el mío y salía una foto con él, con muchos recuerdos a su alrededor. ¿Qué nos podéis contar de los vuestros? ¿Fue vuestro ordenador? Leeremos todos los... Bueno, todos no sé si nos da tiempo. Israel, arroba y mulilla, que nos dice, este fue el primer ordenador que probé en casa de mi vecino. Yo quería uno, pero al final me cayó un MSX2. Hace poco conseguí quitarme la espinita y me compré uno. Poco a poco voy probando lo que se anunciaba en la época y también lanzamientos nuevos, que son auténticos juegazos. El señor Volter que nos dice, qué buenos ratos me di con mi 128K, con Enduro Racer y el Fernando Martín y con otros más. Pero esto sobre todo porque fueron muchas tardes de partidas con los amigos. Un saludo, chicos, que estoy muy perdido, pero por el curso, no porque quiera. Eric Von Hammer, que nos dice, no fue mi ordenador, tuve un Amstrad CPC 464. A mí me suena chino esto, eh. Y recuerdo los eternos combates dialécticos en los recreos sobre si era mejor el Amstrad o el Spectrum. Paco 073 o 035, depende del nombre o el usuario. Yo tengo dos. En la de teclas de goma, heredado de mi primo, y un 128K que me compraron posteriormente. El mismo que el tuyo, pero con la rejilla de hierro de disipador a la derecha. Al mío le di tanto que hoy en día no arranca y ya no sé por qué. El otro funciona perfecto. Y el último que vamos a leer de Roomplot es el ZX Spectrum. Fue mi primer ordenador y sus recuerdos siempre unidos a los juegos que comentaba en el regreso del cole, como el Mortadelo 2 o las pegatinas del chicle UV2 o la revista Micro Hobby. Y aquellas navidades con la demo de TMNT, el primer emulador y hasta las charlas de café. Bueno, pues es que quedan un montón de... Ha sido una locura esto de ponerlo en Twitter, porque todo el mundo nos ha dejado un montón de comentarios, ya no del Spectrum, sino de su primer ordenador, como te decía. Había cuatro grandes ordenadores en España, Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX. Imagínate una compañía española como Dynamic que tenía que hacerse frente no solo a esas cuatro versiones, sino de Atari, Amiga y PC. Siete, siete ordenadores mandaban ahí. Tú tenías que sacar tu videojuego para esos siete ordenadores totalmente diferentes entre sí. Era una auténtica locura en cuanto a trabajar, ¿no? Porque necesitabas a gente que te versionara los videojuegos y tampoco había, entre comillas, mucho dinero para invertir. Como tú comentabas, los compañeros, hay mucha de esta gente que a día de hoy es programadora gracias a tener un Spectrum y nos lo han comentado. Es un ordenador que a muchos de nosotros nos ha marcado. Y si te parece, hay mucha gente que habla de videojuegos, como estamos haciendo nosotros, pero tenemos más cosas. Uno de los videojuegos más potentes en España fue La Abadía del Crimen. Es un videojuego en vista isométrica, como una especie de cenital inclinado. Era el 3D de nuestra época, para que te hagas una idea. La mejor manera de representar un mundo abierto, un sandbox, sería esa versión, esa visión isométrica. Y tenemos La Abadía del Crimen, un juego que salió exclusivamente para 128K. El Spectrum, como te comentaba, evolucionó y llegó a tener 128K. Y fue un juego que tiene mucha gracia. Y cuando escuchemos el audio del grafista, lo hicieron dos personas, hicieron uno de los mejores juegos españoles. Poca broma, ¿eh? Aquí se considera uno de los mejores, si fuera también dos personas. Uno programó y el otro hizo los gráficos. Cuando hoy día necesitas unos equipos brutales. Nos va a comentar unas cosas. Y vamos a hablar de tres conceptos, muy rápidamente, porque el tiempo nos apremia, de cuáles fueron las campañas de marketing más potentes en los videojuegos. Como si te parece, vamos a escuchar, si todo va bien, el audio de Juan del Can, grafista de La Abadía del Crimen. Vámonos. He dicho, si podemos. Sí, sí que podemos. Sí, 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 sí. Además, luego te comentaré, mientras que vas buscando el audio, te comentaré lo de los joysticks que tienes aquí. Te tengo que enseñar uno. Vale. Esto está saliendo un poco así porque estoy con el móvil a la par que poniendo los audios. Y Paco me vino, si te importa que eche un poquito más para atrás, contesto, un poquito más larga. Me vino con la historia de hacer un juego que quería que fuera muy ambicioso. Tenía muy claro que iba a ser el último juego que iba a hacer y quería que fuera un juego magnífico que rompiera todos los moldes. Y entonces le dije yo, y me dijo si podía contar conmigo. Le dije que sí, pero me contó la historia del libro que yo ya la había leído hace un par de años y me había encantado y me contó que él se leía tres veces y quería hacer un juego sobre el libro. Y yo le dije, ¿por qué no hacer un juego de una cosa que no sabemos nosotros en lugar de copiar a nadie o basarnos en nadie? Pero Paco estaba muy empeñado con el tema del nombre de la rosa y efectivamente llamó a la gente, no sé si fuera la persona que, el publicista de Humberto Eco o quién fue y tardó mucho en responder, pero al final sí respondió Humberto Eco, en ese momento no tenía la popularidad que tienen los juegos hoy en día, ni mucho menos. Era como casi anecdótico el tema de los juegos y la respuesta fue que no, que no permitía que se... Lo cual me extrañó porque siendo Humberto Eco como era él y no sé si lo seguirá siendo, un artista postmodernista, de alguna forma que pensaba de corazón que le iba a parecer una buena idea, pero la respuesta fue que no. Entonces Paco, que eso no le frenó a él, cogió y decidió cambiar cosas para no hubiera una... legalmente no metiéramos el lío, se cambió de título y hicimos con la batida del crimen. Y eso es un poco la historia, como la conozco yo. Pero Paco ha hecho todas las gestiones y el vito de la batuta en el tema de los derechos y fue idea de hacer un juego basado en eso. ¡Guau! Bueno, aquí tenemos... Estoy llevando unas sorpresas de... Porque mientras que estábamos escuchando, he cogido el joystick... Ojo, me he sentido, me he sentido... Vamos a sacarlo para que lo vean la gente de Twitch. ¡Ay, las ventosas! Se pega a la mesa... Eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir. Esto es el mando del Spectrum. ¿Veis dos botones? Solo se juega con uno, lo que pasa que podrías estar más cómodo con este o con este. Un botón, cuando el mando de PlayStation ahora mismo tiene dos, es lo mismo. Vale. El mando de PlayStation tiene doce botones, ¿verdad? Los cuatro, el círculo, la S, la R, el S y el Star. Ya hasta la pantalla táctil. Pues con un mando. Más todavía, ¿veis? Más todavía. Madre mía, madre mía. ¿Esto qué pasa? Que, por ejemplo, cuando tú jugabas, tienes que hacer combinaciones. Si le dabas hacia arriba, por ejemplo, el personaje podía subir una escalera, pero si le dabas al botón de saltar, al botón, mientras le dabas hacia arriba, el personaje saltaba. Se hacían combinaciones y realmente se llegó a diseñar los juegos de tal manera que era muy intuitivo jugar con estas cosas. ¿Por qué nueve pines? Es la normativa Atari. Vale. Los mandos... Para tener un control de izquierda a derecha, yo creo que con tres ya se podría hacer. Esto sería muy complicado técnicamente, pero digamos que tienen normativas para estandarizar los controles. Este mando, el del Spectrum en particular, esta versión se podía enchufar a un Atari 2600, un Amstrad, un MSX y que funcionara. Ah, vale. O sea, lo que se sacaba es un mando que podías usar... Me lo invento, ¿no? Pero como... Como si fuera un mando de la Play que te sirve para la Xbox. Se me han ido los cascos y me... Ah, ahí está. Sí, por ejemplo, que imagínate que sacan un mando estándar que valga para PlayStation 3, Xbox, Wii o lo que sea, ¿no? Pues era una cosa similar. Hemos escuchado a Juan del Can y nos comentaba, nosotros queríamos hacer un juego basado en el libro El nombre de la rosa, que tuvo una película muy famosa. Nos pusimos en contacto con el escritor y nos dijo que no, que a él no le interesaba ese rollo. Pero eso no le se pidió sacar el juego, porque en los 80 no había límites, amigos. Y una de las campañas de marketing que había... Yo tengo tres grandes campañas de marketing son... Una, serían los videojuegos basados en las películas de actualidad. Por ejemplo, salía Robocop, tenía su videojuego. Salía Indiana Jones, tenía su videojuego. Otra, serían las adaptaciones de recreativas, que estuvimos hablando de eso en el programa anterior, Jimmy. Y te voy a poner una pequeña curiosidad. Venga. Tengo aquí a Durán, de Sega. ¡Ostras! Una de las máquinas más potentes a nivel de hardware en su momento. Me puedo... Bueno, es que es justo como me lo imaginaba. Porque si con la Game Boy Color ya jugué a uno, que eran tres carriles y el coche en medio y se desplazaba y daban curvas, este me imagino que será el mismo. E incluso, te puedo decir que mejor que el de la Game Call. Me has dejado ya. Pero te digo una cosa. Dale la vuelta, Jimmy. Esas imágenes no corresponden a un Spectrum, ¿eh? A pesar de que el juego es de Spectrum, en las partes traseras, algunas veces se ponía versiones de Spectrum Jota de ordenadores más potentes y ponían pantallas de diferentes versiones. Para que tú cuando te lo compraras y lo vieras dijeras, bueno, pues igual esto se vea semiordenador. Lo que pasa es que con el tiempo estas trampas las pillamos. Sabíamos que nuestro ordenador no podía hacer eso. Sale que, si le das la vuelta, si lo giras 90 grados, sale captura de pantalla de Amstrad y captura de pantalla de Spectrum. Y captura de pantalla de, no, sí, de la CMB del 64 y de la Atari ST. El Atari ST era uno de los ordenadores más potentes de la época, un ordenador de 16 bits. Ese cinta que tú, o sea, ese juego que tienes en la mano, ¿sabes que tiene la banda sonora en audio que tú lo puedes poner en un cassette porque el ordenador Spectrum no tenía chip de sonido en su momento para reproducir la música? ¿Y te podías poner a jugar el juego y para escuchar algo tenías que meter la cintica, darle al play y escucharlo con los cascos? ¡Ostras! ¿Cómo te quedas? Además que serían músicas diferentes para el menú, ¿podría ser? Sí, lo que pasa es que al ser una cinta, tú le dabas al play y iba sonando la música. O sea, no estaba compaginada con lo que te ocupaba. Tienes que ponerte en la Revolución 64 para empezar la carrera y escuchar el pip, pip, pip. Era la banda sonora. El sonido lo emitía. Ese bip hacía pip y no podía hacer más el 48K. Ocho bit. O sea, la música me imagino que hasta ese tiempo, o sea, hasta los... ¿Esto es del...? 88 será esta conversión. En el 88 seguimos con 8 bit. O sea, la música hasta... Seguimos con 8 bits, pero estos ordenadores ya incorporaban un chip de sonido, un Yamaha, que tenía tres canales, que eso sí que podía sacar bandas sonoras en condiciones. Ya eran tres canales, o sea, tres canales sonando a la vez, no como ahora. Y ya digamos que las bandas sonoras ya eran otra cosa. Tenemos bandas sonoras espectaculares, como la de Robocop o Targe Renegade, bandas sonoras que son la leche. Pero bueno, esta sería la siguiente, o sea, la gran estrategia de marketing eran conversiones de recreativa. Si salía una recreativa, tenía que tener su conversión. Y tú habías jugado a Golden Axe en tu casa, tenías que tener esa conversión en tu casa. En vez de gastarle las penséticas en la recreativa, te las gastabas en tu casa con tus amigos. Exacto, exacto. Y había otra gran versión, otra gran vertiente, perdón, que sería la compra de derechos de deportistas de la época. El Emilio Butragueño, Michel Aspar, Fernando Martín. Y eso hacía que las ventas se dispararan de una casa, pero brutalmente. El Emilio Butragueño Fútbol, un jugador de Real Madrid, hizo que las ventas de ese juego, simplemente por ser de Emilio Butragueño, fueran diez veces más grandes que cualquier otro videojuego. Y a los juegos, imaginaos, tú eras Emilio Butragueño, te decían, vamos a sacar un juego con tu nombre, te vamos a pagar cien mil pesetas de la época. ¿Y qué tengo que hacer? Tú nada, te sacamos una foto, la ponemos en la portada y ya está. Y así era el marketing de la época, tío. Pero tenías Polidías, por ejemplo, un boxeador luego muy controvertido. El tío puso la imagen en su portadita, el nombre, y a cobrar. No tenían que hacer nada más. Fíjate tú qué cantidad de dinero se llevaban por simplemente la imagen, la imagen corporativa. Pero eso pasa a día de hoy, o sea, sigue pasando. Pero vamos a leer un par de mensajes más, si te parece. Ahora mismo en directo nos ha mandado un Miss Field que dice, yo el ZX Spectrum lo empecé a utilizar con 11 años en el 86, era de segunda mano, pero una pasada. Me dieron tres tintas de 60 con un montón de juegos y aparte había revistas que llevaban programas de juegos que se tecleaban y a jugar. Muy curioso esto, el hecho de que te dan el código. Estaba mirando a un compañero. ¿Quieres leer alguno más o contestamos a ese mensaje? Lo que quieras. Vamos a contestar muy rápidamente. Tenemos aquí a un compañero que está oyendo. Os voy a enseñar la prensa de la época. Micromanía por 225 pesetas. En los 80 había revistas, madre mía. Te traigo dos revistas, hay un año de diferencia. Una es de abril de 1991 y la otra sería de abril de 1992. En abril de 1991 tenemos juegos de Spectrum, en la del 92 ya no había nada, ya no había rastro. El Spectrum moría. Déjamela del 91, que me la quiero fichar. Segunda época número 35, esta es. Vale. Es que es A3, ¿eh? Tipo periódico, es enorme la revista. Fíjate, así se veía un Spectrum. Amigo Jimmy, ahí lo tienes. Ostras. Qué cara se te ha quedado, ¿eh? Es que son cosas que... Y te salen todos los precios, la mejor forma de pedir juegos. Podías comprar correos por vía de correo, tú elegías los juegos que querías y te los mandaban por correo. El Stunrunner no tiene buena pinta, ¿eh? Prefiero el GTA. Estos juegos, ojo, que estás viendo esta revista era generalista. Tenías Spectrum, Amstam, Comodore, PC, Amiga... No todo lo que ves ahí corresponde a un ordenador de 8 bits, ni mucho menos. De hecho, tenemos aquí en portada Monkey Island, que este año sale su última versión. O sea, es una saga que hoy, mañana, pasado, van a sacar juegos nuevos. O sea, son juegos que resisten el paso de los tiempos. Pero hay más cosas. Le voy a pedir al compañero Felipe que me siga pasando revistas que las tenemos ahí. El santo grial de cualquier usuario de Spectrum era esta revista. La revista Micro Hobby. Aquí tenemos el último número, con Lemmings, el portada. Y como bien decía el compañero que nos ha escrito, aquí tenías código para picar. O sea, tú podías escribir código máquina y sacar tus utilidades. No, no, y aquí también, ¿no? Estos son cargadores, Jimmy. Eso era para coger vidas infinitas y demás. ¡Oh! Estos son los trucos del día de hoy. Eran cosas de programación que la gente mandaba. Esta revista pertenece a abril de 1992. La última Micro Hobby. Aguantó 217 números. Acompañó prácticamente al Spectrum hasta su muerte. Y fue cuando nos dimos cuenta que el Spectrum ya había fallecido. Cuando Micro Hobby cerró, dijo, ya no tenemos material para sacar. Me parece muy interesante el hecho de que las propias revistas de videojuegos saquen los trucos. O sea, nosotros los miramos por internet. No teníamos internet. Hombre, ayer, hasta ahí... Había que tirar de eso, amigo. Pero esta es una revista, la más vieja que yo tengo. De Spectrum, que es del 84. Aquí si os fijáis no hay juegos. Pero código para que tú teclees y te hagas tus juegos. Todo el del mundo. Tenías que teclear todo esto para tener un juego en tu Spectrum. La revista es bastante gordica. Tenemos varios juegos. Y el resultado, obviamente, no era profesional. Porque eran juegos muy sencillitos. Pero tú aprendías con todo eso. Y bueno, como el tiempo ya nos está pisando un poquito... Me parecen muy pocas líneas de código para un viejo juego. Son juegos muy sencillos. Los juegos luego, digamos que se perfeccionaron. Y tenías textos muy largos para teclear en código máquina. Eran muy largos. Y el resultado, como te digo, no era profesional. Seguían siendo juegos medianamente sencillitos a pesar de que evolucionaron. Y si te parece, amigo Jimmy, para ir terminando. Vamos a poner el audio de una persona que participó en esta revista. En esta microhobie. Andrés Samudio fue el creador de una sección que se llamaba El Viejo Archivero. Y Andrés Samudio era una persona que intentó educarnos con el Spectrum. Y creó una serie de juegos. No los inventó, pero sí que creó aquí en España. Una serie de juegos que se jugaba tecleando órdenes. Tú tenías que decirle al personaje qué hacer. No había un mando que echar hacia arriba, hacia abajo. No tú tenías que decirle vete al norte. Es como el del Mac, ¿no? ¿Porc? No, no, no. Que hay un juego en Mac en Terminal que te dice que... O sea, en plan, que tienes que teclear qué hacer. Terminal no te dice nada. Está vacía. Y tú tienes que decir, coge una pala. Pues ese sería el tipo de juego. Es una aventura conversacional. Esa sería la mejor definición. Exacto. Vamos a poner el audio porque Andrés Samudio participó en esta revista con su sección El Viejo Archivero. Donde nosotros mandábamos dudas de esas aventuras conversacionales y él las contestaba. Pero nos va a decir cómo se crea la empresa más grande que hubo de aventuras conversacionales en España. Eran juegos no violentos, juegos en su mayor educativo. Si nos cuenta una anécdota muy bonita, que si te parece, vamos a ponerla. Vamos a apagar la música del teléfono y... ¿Vamos? Venga. Sí, vamos a ver. Aquí hay un error que todo el mundo piensa. Yo me presenté en realidad con Cozumel. Yo había hecho la aventura Cozumel con Carlos Marqués, que fue el que se encargó de los dibujos del Ilustrator. Yo la hice en el Quill. Y creamos un sello que se llamaba, cómo no, Samusoft en aquello. Y entonces con esa aventura de Cozumel me presenté allá a los de Inami. Entonces ellos dijeron que les había gustado, pero que querían primero una aventura que todo el mundo conociera y que se llamara la original. Y yo te cuento. Aventura Dynamics era el sello con el que Dynamics produjo sus primeras aventuras. Y cuando yo envié la diosa de Cozumel, que yo siempre la llamaba diosa de Cozumel, ellos, pues en vez de comprármela como yo esperaba y ya está, me la pagan y yo la vendo, decidieron ayudarme a formar otra compañía filial. Esa compañía filial se iba a llamar Aventuras y no sabíamos qué nombre darle. No sabíamos qué ponerle de nombre. Pero se decidió por un engendro que se llamaba Aventuras AD. Aventuras AD no significa nada, porque sería Aventuras Dynamics. Entonces yo compré la marca de A-Dinami. Sí, bueno, yo, fíjate, yo acababa de... Ah, bueno, ¿por qué empecé con Cozumel en vez de con la original? Yo en aquella época acababa de estudiar geografía e historia. Yo soy médico, pero me gusta estudiar otras cosas. Y acababa de hacer de los cinco años de geografía e historia y me estaba especializando en historia de América. Entonces estaba investigando mucho sobre ese tema. De hecho, tengo una bibliografía estrencísima sobre las andanzas de los españoles por esas tierras que me encantan. Una pandilla de locos vestido con armaduras, haciendo todo aquello. Hoy en día es casi imposible, con aquel calor tremendo. Y entonces me enamoré de esas tierras. Lo uno y lo otro y así nació la diosa de Cozumel. Bueno, como anécdota tengo que comentarte una cosa muy bonita que me ha sucedido con el tiempo. Muchos chavales que jugaron esa aventura, por supuesto han crecido, se han casado y han escogido esa isla para su luna de miel. Tengo varias fotos e e-mails que me han mandado, en los que ellos me dicen que gracias a Cozumel, pues fueron a esa isla y me mandan su fotografía con ellos y sus señores, tal cosa. Mira, cosas de la vida. Y la empresa se creó, bueno, pues yo emprendí mi primera aventura Dynamic, Diosa de Cozumel. Ellos empezaron con el tema de la original. Pues aquí tenemos a Andrés Amudio, el creador de Aventuras AD, una de las personas que intentó educarnos gracias a los videojuegos que tuvo sección en esta microhobie. Y te he dado un cassette, una cinta de microhobie, la primera cinta. Hay tres cosas, pero se me han olvidado las tres. Vamos a empezar por la primera que te iba a decir. Lo que más me ha impresionado de este cassette es que es una demo. Sí. Sí. Es una demo. Es una demo. Que las demos se podía decir, oye, toma, una demo de un juego. Y luego ya te lo compras, que podrías distribuir por el precio del cassette, vamos a decir, un contenido promocional que les puede enganchar a los pequeños. Claro, lo hemos dicho antes, no había internet. Para que nosotros conociéramos los juegos, microhobie nos regalaba estas demos, en este caso la de Thunder Raid de SEGA otra vez. Y fue una cosa que aguantó hasta su último número en este formato. Regaló 48 cintas. Y además ya no solo regalaba demos, regalaba juegos completos. Juegos que se vendían en esa época. La revista podía valer 395 pesetas. Y si tú miras estos catálogos, los juegos que regalaba valían 395 pesetas. O sea, que para que veas la importancia que tenían estas cintas para nosotros, porque por ese precio tenías la revista, y no uno, ni dos, ni una o dos demos. Hubo números que eran cintas dobles, que regalaban cuatro juegos completos. Tres demos, tres demos, de lo más granado de la época, o sea, de las novedades. Y era nuestra manera de acercarnos a esos videojuegos. Para terminar, Samudio además, hizo una cosa súper chula con estos videojuegos de teclear. Es que nos engañó a todos los críos pensando que nuestro ordenador estaba vivo, podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque en esos videojuegos tú te encontrabas con gente. Y teclear, decir a Pepito, hola. Y que Pepito te conteste y te dijera, todo leído. Hola, ¿qué tal? Decías, el ordenador está interaccionando conmigo. O sea, ¿qué no podrá hacer este Spectrum? Se nos quedan muchísimas cosas. 40 años nos da para horas y horas. Porque, como te comentaba, siguen sacando juegos actuales para Spectrum. Hay compañías, entre comillas, más bien grupos de usuarios, que hacen unos juegos que rivalizan, si no lijan, a los juegos de la época. Tenemos a Retro Wars, tenemos a Mojón Twins. Mojón Twins además hace una cosa muy chula, que es que crea un motor para que si tú no sabes programar, puedas sacar tus juegos. Sería una especie de Unreal Engine. Yo no sé programar, pero tengo inquietudes. Quiero diseñar mi juego. Coges este motor y puedes sacar tu juego para Spectrum. Como ahora lo de las aplicaciones, lo mismo. Una cosa parecida, pero para un ordenador que tiene 40 años. Así que nada, Jimmy, se quedan muchas, muchas cosas en el tintero. Pero claro, yo te prometo que volveremos a traerla al Spectrum por muchas, muchas cosas. Me ha gustado muchísimo ver la cara de sorpresa que has puesto con todo lo que te he enseñado y lo que se nos queda fuera. Es que sabes lo que pasa, que también cuando me has pasado la revista me ha venido una especie de recuerdo, porque las líneas de código están ahí, de cuando estuve yo en ingeniería y aprendí a programar. Y era como una programación muy sencilla. Que el que se va a programar, nada, son caracteres del propio teclado que se van interaccionando y un código así es impresionante. No solo que tengas la habilidad de crear tus propios videojuegos, que es lo que importa, sino el hecho de cómo se desarrolla y cómo se desarrollaban los videojuegos hace 40 años. 40 años que duran hasta el día de hoy. Hace nada, sacaron sellos de la valla del crimen. Los tenemos por aquí. Para ir terminando para Twitch. Este es un programa muy de Twitch también, ¿verdad? Fíjate, el manual de usuario de ZX Spectrum. Necesitabas esto para saber manejar tu ordenador y tenemos sellos de la valla del crimen. Para que veáis la importancia de ciertos juegos a día de hoy. Y bueno, lo que te decía, vamos a intentar traer al Spectrum por muchas más cosas otros programas y para mí, un placer. Una maravilla estar con vosotros a la lumbre de la buena radio viendo estas cosas que tanto nos gustaron y que no seríamos los que somos a día de hoy sin esto que tanto nos ha ilusionado. Bueno, Ignacio, muchas gracias por pasarte y por sobre todo enseñarnos cómo se vivía hace 40 años sobre todo al sector joven que estaba por aquí y que no teníamos ni idea de que incluso te podías programar tus videojuegos. Y nos vemos muy pronto porque yo voy a necesitar que voy a echarme una partida al Spectrum. Cuando quieras. Y te prometo que los siguientes programas los vas a disfrutar como un enano. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!